Es que los mexicanos y los latinos tenemos una relación muy extraña con la muerte y con los sustos de muerte. Los mexicanos sobre todo inventamos algo que es brillante, que está avalado por la ciencia de hecho. Que es cuando hay un susto muy muy fuerte, un bolillo. No, no, pero el susto estuvo cabrón, ponle aguacate. Porque como que absorbe el susto de la panza. Ya no te va a pasar. Yo pensé que era un meme, lo de un bolillo para el susto. Yo pensé que solo era un meme. Y no. O sea, yo lo viví en carne propia. Yo estaba una vez en un rancho, que estaba cerca de una carretera y se accidentó un coche. Y yo llegué corriendo, fui la primera que llegó, se bajó una señora toda llena de sangre y me dijo, ayúdame. Y yo, no, espérese señora. Porque yo he visto películas y esa señora está infectada. Entonces no la toqué, nada más le dije, la guié hacia el piso. Le dije, siéntese aquí señora. Me dice, mi nieto está en el coche. Entonces salgo corriendo y veo a un niño de ocho años con el fémur roto. Ni lo conocen. O sea, relájense un chingo. Y ya está bien, o sea, no es como que voy a contar una historia de estas, es como, y todos se murieron, sigamos. Todos ya, está bien, está bien. Pero le ayudé al niño a bajar del coche. Lo puse en el suelo porque le dolía mucho la pierna y le digo, espérate que ya que llegue la ambulancia. Y lo siguiente que pasó fue que llegó a una señora y le metió un bolillo a la boca. No estoy inventando nada de esto. Y le digo, ¿qué chingado está haciendo señora? O sea, si el migajón del bolillo no pega el fémur, usted no tiene nada que está haciendo aquí. Y luego llegó la miga de la señora, porque nunca viajan solas. Y dijo, tápele la cara, no le vaya a dar el aire. O sea, si a mí lo que me da miedo de los accidentes no es el accidente, sino las pendejadas que van a ser todos los que están alrededor. ¿Cuándo han visto una ambulancia llena de bolillos? ¿Cuándo han visto? ¿Cuándo han visto que llega la ambulancia y el paramédico está como, vamos al accidente? Los bolillos, los bolillos, los bolillos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo han visto? ¿Cuándo han visto que llega la ambulancia llena de bolillos, los 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 bolillos. ¡Gracias!